ÚLTIMA SOPA DEL AÑO Y AHORA CONTINUAMOS CON LOS ESCÁNDALOS QUE MÁS DIERON DE QUÉ HABLAR EN ESTE 2016, CUÁL ES EL MÁS VIEJO QUE EL CONFLICTO ENTRE PALESTINA E ISRAEL, PUES SÍ SEÑORES LA BRONCA MILENARIA ENTRE NIURKA MARCOS Y NINEL CONDE QUE VIENE DESDE 2006, CUANDO NIURKA RECUERDAN LLAMÓ NIURKA SILICÓN ASESINO 10 AÑOS DESPUÉS, PARECE QUE A NIURKA LE SIGUEN INCOMODANDO ALGUNAS COSITAS DE NINEL, COMO POR EJEMPLO UN VIDEO AL RITMO DE REGUEETÓN SHAKY SHAKY Y SHAKY DE DADDY YANKEE QUE NINEL PUSO EN SUS REDES SOCIALES Y QUE JUANMA BAILÓ MEJOR QUE ELA. IMAGÍNATE PARA QUE YO HAYA BAILADO MEJOR Y SHAKY Y SHAKY CON ESTE PIE ISQUIERTO QUE TENGO, BUENO, EN FIN, LO QUE QUIERO DECÍA ES QUE ENERO DE ESTE AÑO COMENZÓ CON UN TITULAR QUE A MÍ ME CONMOVIÓ, DECÍA EL FIN DE LA GUERRA ENTRE NIURKA MARCOS Y SEÑORES NO, FUE EL COMIENZO DE LA PEOR GUERRA DESDE AQUELLA ÉPOCA EN EL 2007 QUE REALMENTE NO FUE POR LO DE SILICÓN SINO CUANDO ELLAS ACTUARON JUNTAS EN UNA TELENOVELA, UNA TELENOVELA QUE SE LLAMABA FUEGO EN LA SANGRE Y ARDIÓ FUEGO EN EL MOMENTO QUE NINEL CONDE QUE INTERPRETABA A LA BD DE ESA TELENOVELA DE REPENTE SALE POR UNAS SEMANAS NO SABEMOS EL MOTIVO Y DE REPENTE ENTRA NIURKA AL CUANDO EN EL MISMO CABARET HACER UN PAPEL MUY PARECIDO DESPUÉS SACAN A NIURKA Y VUELVE A ENTRAR NINEL, PASARON LOS AÑOS EN 2015 FUE AQUELLA FRASE SILICÓN 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 QUE zatámosa HIZO NIURCA, Y DE REPENTE ESTE AÑO NOS TOPAMOS CON EL MOMENTO EN QUE DECIDEN QUE JUAN OSORIO VA A TRAER DE NUEVO UNA NUEVA TEMPORADA DE AVENTURERA, LA OBRA MUSICAL QUE DURANTE 10 AÑOS FUE TAN PERO TAN PERO TAN FAMOSA, Y AQUÍ VEMOS EL MOMENTO EN QUE NIURCA Y JUAN OSORIO ESTÁN REUNIÉNDOSE PARA FIRMAR O POR LO MENOS PARA LLEGAR A UN ACUERDO PARA QUE ELLA... Y TAMBIÉN NO OLVIDÓ RINEL, CHICO. ...AVENTURERA. EL CASO ES QUE AL SER NINEL LA OTRA AVENTURERA QUE VA A PROTAGONIZAR UNA DE LAS TEMPORADAS, UNA O UNA, PORQUE VAN A SER MINITEMPORADAS DE VARIOS MESES DE ESTA OBRA, COMIENZA UNA GUERRA ENTRE LAS DOS, NIURCA LE DICE BAILAS, BAILAS Y SE FORMA UNA ESCÁNDALO BASTANTE GRANDE. EL CUENTO ESTÁ BUENO, PERO NO TENEMOS TIEMPO Y HAY MÁS ESCÁNDALOS, BUENO QUE LO VENOS ESCÁNDALOS. LE LLAMAMOS PARÁNDULA PORQUE FAMOCEO SUENA MEDIO TURBIO, ¿NO? LAS CELEBRIDADES NO ESPERAN PORQUE NO ESPERAN A LABOR, Y LOS LOS PORQUE NO PORQUE NO PUEDEN A NADIE, ASÍ QUE ÁRMATE DE VALOR Y HÁZLE CLICK A ESE BOTÓN QUE ABRES LAS PUERTAS A LOS A LISTERS, LO QUE SE PONEN, LO QUE SE QUITAN Y CON QUIÉN. TODOS LOS VÍDEO QUE TE FALTAN VER, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y CAMBIA TU ESTATUS A ES COMPLICATED. ME ADORA, ENTONCES LLEVAMOS UNA RELACIÓN, PERO ES SENTIDA, SENTIDA, O SEA YA TE OÍ, QUE ANDAS DECIENDO, ES QUE NO ME ASALLAGO NO SE CUANTO TIEMPO. SE UNA TÜR, E DE jamais TOMED Ye affab facilmente. 膚umor...